Música En el Estado Nacional, todo el sector salud está paralizado porque los acuerdos que tuvimos con el gobierno fueron pautados, fueron violados y ese acuerdo fue en el 2016 y el gobierno ha violado esos acuerdos, entonces solamente él ha tomado en cuenta del sector salud a los médicos nosotros lo mantendremos en vigilia mientras que a nosotros también, a todo el sector salud se le apliquen los incentivos del 100% para la pensión, porque eso fue un acuerdo en el 2016 ¿Ustedes esperan pensión 100%? Pensión 100%, que fue un acuerdo que fue pautado en el 2016 y no se ha cumplido El gobierno y los funcionarios han pactado nuestros acuerdos solamente le han cumplido a los médicos, pero todo el renglón salud no se le ha cumplido Música 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 Música